Estás entre los cinco. Mátalos a todos. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Ahí viene el gas. Mátalos a todos. Mátalos a todos. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Gas acercándose. Gas aproximándose. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Gas acercándose. Mátalos a todos. Zona segura reubicada. Gran trabajo. Así es como se hace. Gran trabajo. 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 Ed? Gracias por ver el video.